Una mujer oriunda del municipio de San Alberto, en el Cesar, murió tras ser apuñalada por su padre. La víctima de este fatal hecho respondía al nombre de Sandra Milena Idagarra, quien fue abordada por su papá, quien le ocasionó una lesión con arma blanca a la altura del Toras en el corrimiento La Pedregosa, en el municipio de La Esperanza, norte de Santander, y pese a ser llevada al hospital Lázaro Alfonso Hernández de San Alberto, falleció. El padre de la víctima fue capturado y dejado de impulsión de la Fiscalía. La comunidad del municipio de San Alberto, en el Cesar, aún no se explica cómo sucedió este hecho y acompaña a los familiares de la víctima, una mujer conocida en la región por su amabilidad y siempre dispuesta a servir a los demás. Se conoció además que el capturado será judicializado en las próximas horas por lo sucedido. Se investiga lo sucedido para verificar cuáles fueron los móviles del caso.